Señor presidente, en primer lugar, excusar la presencia del consejero Juan Bernal, puesto que estaba prevista que este debate de la ley se celebrara esta tarde y, por acuerdo de los portavoces, va a ser en la sesión de la mañana. El proyecto de ley de proyectos estratégicos, simplificación administrativa y evaluación de los servicios públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia se presentó en el registro de la Asamblea Regional el día 17 de diciembre de 2013. Fue admitido a trámite por la mesa de la Asamblea Regional el sesión celebrada el 3 de febrero de 2014. Ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 119, de 4 de febrero de 2014. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el Pleno de Presentación de Enmiendas ha sufrido distintas ampliaciones, concluyendo, finalmente, el día 4 de marzo de 2014. Los grupos parlamentarios mixto y socialista presentaron sendas enmiendas a la totalidad en las que se solicitaban la devolución del proyecto de ley al Consejo de Gobierno, que fueron rechazadas en la sesión plenaria del 5 de marzo de 2014. Se han presentado 39 enmiendas parciales, correspondiendo 27 al grupo parlamentario socialista, 10 al grupo parlamentario mixto y 2 al grupo parlamentario popular, habiéndose admitido todas ellas a excepción de 7 del grupo parlamentario mixto. La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea celebró sesión el día 11 de marzo de la actual para el debate de las enmiendas parciales, habiendo sido aprobadas 5 enmiendas en total, correspondiendo 2 al grupo parlamentario popular y 3 al grupo parlamentario socialista mediante transacción. Han quedado reservadas 27 enmiendas parciales para su debate y votación en pleno. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 4 de marzo, acordó que el debate y votación del dictamen y de las enmiendas reservadas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 12 de marzo de 2014. Gracias, señor Lorenzo. Turno de fijación de posición sobre el contenido del dictamen, así como las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. Tiene en primer lugar la palabra por parte del Grupo Socialista Don José Navarro. Muchas gracias.